Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Tras vencer enfermedad, Dana García comparte en video el emotivo reencuentro con su hijo. Recientemente, la actriz compartió que la nueva prueba que se realizó resultó negativa al virus. Tras vencer al COVID-19, Dana García por fin pudo reunirse con su hijo Dante, luego de casi dos meses de permanecer en confinamiento, luego de dar positivo tres veces a la prueba del virus. A través de su cuenta oficial de Facebook, la estrella de televisión compartió un emotivo video en el que en los primeros minutos agradeció a sus seguidores por el apoyo que recibió durante estas difíciles semanas alejada de su familia, a quien incluso había dejado instrucciones sobre los cuidados de Dante por si su estado de salud se complicaba. El video de apenas unos minutos fue publicado junto a un mensaje en el que Dana García confirmó que la nueva prueba que se realizó salió negativa. Mi prueba ha salido negativa y por fin puedo estar con mi familia, mi mejor regalo es poder abrazar a Dante. Por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento, anotó la actriz en el video. La protagonista de telenovelas resaltó lo agradecida y bendecida que está de haber contado con la compañía de sus fans en el transcurso de su recuperación en esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante. Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo. Estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este virus. Mucha fuerza y bendiciones, todo mi corazón hasta tu esquina. Concluyó la actriz. Como era de esperarse, ante el video, las muestras de cariño de inmediato aparecieron en el hilo de comentarios en el que los internautas se mostraron conmovidos al ver la evidente emoción con la que madre e hijo se abrazaron. Además, enviaron felicitaciones por ser una sobreviviente más al video. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y compartiendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!